En el día de ayer, a las 9 de la mañana, se presenta en esta dependencia el señor Jorge Pigatto, con domicilio de Intendente Albert, pero propietario desde hace algunos meses de una embotelladora Agua Pampa, de agua mineralizada. En ese sentido, manifiesta que un empleado, al que él le llama obviamente un empleado infiel, repartidor de sus productos, se había quedado con algunos bidones de su propiedad, legalmente comprados, así que, con la denuncia correspondiente, solicitamos el allanamiento para el domicilio de quien sería posteriormente el imputado, se ejecutó el mismo en la zona céntrica en horas de la tarde de ayer, con resultados positivos, secuestrándose un total de 158 bidones, los que, bueno, tanto el imputado como el denunciante han presentado facturas, y será ahora el doctor Gilardengui quien determine a quién será la entrega legal de esos objetos. Esta persona, ¿cuánto hacía que estaba trabajando en la empresa y demás? El propietario del negocio hace poquito tiempo que tiene la firma, que la adquirió otro comerciante muy reconocido acá en el medio, obviamente se quedó también con, aparte de lo que son, lo que es la hielera y la embotelladora de agua, se quedó con dos empleados que también tenían la firma, y uno de esos dos empleados es el que está imputado en esta causa, en este momento. ¿Tiene algún tipo de antecedentes de este tipo o de otro? No, no, no. El imputado no tiene antecedentes penales, y bueno, ahora está involucrado en una causa por hurto simple, y que, bueno, determinará a la justicia si va a una formalización o no. A la hora de llegar con tantos bidones, poco más de 150, ¿es esa especie de trabajo hormiga que se le llama habitualmente? Es el que comúnmente todos conocemos, que se le llama un robo hormiga, pero bueno, para la concreción de derechos no se ejerció ningún tipo de violencia, y obviamente el imputado tiene su abogado y dará las explicaciones en el día de la fecha ante el fiscal Gilardengui. ¿Qué valor tiene por bidón o el total, más o menos? Tengo entendido que el bidón tiene un precio individual de 25 pesos, el plástico vendría a ser solo, ¿no es cierto? Después obviamente hay que incorporarle lo que es la tapa plástica y lo que son los laterales, o que le llaman ellos la calcomanía del producto vendido. Así que sería un promedio de 30 pesos por bidón, que bueno, en este caso no tenían lo que es el plástico y en su mayoría las tapas plásticas no las tenían porque los bidones eran sustraídos vacíos. ¿Son bidones nuevos? Sí, en su gran mayoría los secuestrados son bidones nuevos y también los denunciados son bidones nuevos, así que será la justicia quien determina quién es el propietario. ¿La persona que denunció solamente denunció bidones o en algún momento le ha faltado otra cosa? No, no, solamente los bidones. Se limitó solamente a decir que lo que les extrajeron eran bidones. ¿Cuál es la situación entonces de esta persona? ¿Estuvo demorado por unas horas? Estuvo demorado por unas horas acá en la dependencia, como el hecho es un hurto simple y al no tener antecedentes en su contra, el fiscal Gilardengue dispuso su notificación en libertad y que en el día de la fecha se presentara directamente en la fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias!